¿Lo estamos agarrando a ver? ¡Sí! Claro, primero hay que aprender a tocar con el arco y luego lo van a hacer, lo ponen los malditos A ver, por ejemplo, ¿cómo haces? Dice ratón Ratón, a ver, ¿cómo es ratón? Ratón Espera, más allá, más allá, más aquí, más aquí Ahí, ahí, muy bien A ver, otro elefante, ¿cómo es? ¿Cómo es elefante? El que tiene las cuerdas es que es un elefante A ver El elefante es este A ver, ¿qué otro animal sabes? ¿Qué otro animal sabes? A ver, Marte Quédate quietito un cachito, dale Así te filma papi ¿Qué otro animalito sabes? ¿Qué? ¿Qué otro animalito sabes hacer con la música? Pero creo que el gato A ver, ¿cómo es el gato? Es este Miau ¿Y el perro? ¿El perro? Guau, hace el perro Así, así Esa es la segunda cosa El coala El coala El coala ¿El coala? ¿Dónde se sube el coala? Al árbol, así Ahí se agarra de la ramita el coala En pala, en el árbol ¡Aaah! ¡Aaah! En el árbol Muy bien Ahora no A ver Lo apagaste y lo prendiste A ver ahora Apreta algo ¡Ay! Apreta algo Apreta algo Apreta algo ¡Ay! Apreta algo Ya ¡Ay! ¡Ay! Apreta algo Liquid ¿Qué estás tocando, Fede? Contame. Sí, 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 mire, 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 mire. Sí, sí. Y se ríe. Acá. Yolanda. Yolanda. Yolanda, no. Dale, dale. Toca, toca, yo le pongo abajo los pisitos. Para que estén los pisitos.